Ahora, ahora, un invitado especial en el sitio por Alfa. Yo me lo tenía así como bien guardadito, no había dicho nada, pero ya sabía que teníamos invitados especiales hoy, aquí en la cabina de Alfa, en la radio para sentir, y en la recta final del sitio de hoy, martes 20 de enero. Y nada más y nada menos que uno de los personajes ya realmente importantes en la música guatemalteca. Sheri, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, qué linda introducción, buenas tardes gente linda que nos está escuchando, re feliz de estar otra vez aquí en Alfa. Sí, buenísimo, ya sabes que Alfa siempre tiene aquí como las puertas abiertas de par en par para escuchar tu música. Estaba leyendo yo alguna información respecto a todo lo que está aconteciendo en el mundo de Sheri, y estaba asombrándome una nota que yo vi que a partir de hoy, si no estoy mal, el material completo, tu disco se puede descargar en internet, explícanos un poco de eso, cuéntanos. Sí, es increíble, para ser un artista independiente, gracias a Dios las ventas han sido muy buenas, las descargas en internet han sido increíbles, la música la han adquirido desde Japón, Europa, en Sudamérica, en Perú y un montón de lugares. Entonces creo yo que es como mi forma de poder agradecer a la gente, principalmente a los guatemaltecos que me han apoyado desde el inicio, regalándome el disco completo. Correcto, esto es algo bastante inusual dentro del mundo de la música. En Europa algunos artistas están haciendo esto, ¿verdad? A través de la tecnología están obsequiando su material. ¿De dónde nace esta idea de que todo el mundo tenga acceso a esto? Mi propósito desde que inicié es de que mi música se escuche en cualquier lugar del mundo. Lo más rico que me puede pasar es de verdad llegar al corazón de una persona. Y entonces creo yo que es el momento indicado que el disco me está yendo muy bien. Y bueno, en el sitio pueden descargar totalmente el disco completo. ¿En tu propia página? En sherry.net también está en otros portales, en el Hi-Fi, en el MySpace, en Last.fm. Y aparte de encontrar las canciones está el arte del disco, está el librito completo, las letras y hay bonos también que contiene el disco. Y bueno, yo soy coleccionista a morir. Así como a mí me gusta tener así como que en internet todas las semicompu, todas las canciones, pero también siempre me gusta así como tener el disco. Eso lo pueden también adquirir para los coleccionistas, siempre está en el Duende y está Pip. Claro, ¿no? Y está en todas las tiendas acá de música en Guatemala también. Hablemos un poquito de El Amor es un Fantasma. Estaba enterándome yo que hay personajes realmente importantes dentro del mundo de la música, no solo guatemaltecos, sino personajes también extranjeros. Desde integrantes de System of a Town hasta guatemaltecos que están haciendo The Alushnawal, por ejemplo, metidos. Exacto, es gente por la que nos quitamos el sombrero y decimos mis respetos. ¿Cómo fue enfocado esto? ¿Cómo lograste hacer esta mezcla tan importante y tan ecléctica y tan interesante dentro de la música? Pues este disco, gracias a Dios, yo fui la productora, o sea, yo escogí qué canciones quería incluir, con qué personas quería trabajar y pues surgió este productor Francesco Sondelli. Correcto. Que es un productor italiano y hay una canción que se llama Continuamente, que es una canción que él hizo para el disco, es en italiano, que también te libro por el idioma. Y allí está Eddie Cramer que es el... Sí, es una eminencia, él es una eminencia. O sea, hablamos de... Él trabajó con Glenn Zeppelin y todos esos grupos así clásicos. Con Zoom Floyd. Exacto, exacto. Entonces tener ese nombre en mi disco es así como que un privilegio, un halago. También tengo, por supuesto, a Daniel René, que es un niño re lindo, que es la canción que cantamos El Amor. Y para mí lo más rico es poder hacer música con nuevos artistas, con artistas reconocidos. Y en el disco vas a encontrar que hay una canción con el barro de una agrupación Sofía, está también Walter Monsanto de Anarquía, por supuesto, Raffería Aguilar, también está en el disco, Paulo Alvarado. Fue muy libre y eso creo que es lo más rico para un cantautor, poder trabajar con la gente que tú quieres. Si tuvieras que decir qué tipo de música, a veces no es bueno el todo etiquetar la música porque creo que parte de todo esto es la libertad de acción, ¿verdad? Y de pensamientos y de propuestas sónicas, pero si tuvieras que etiquetar tu música o decir qué tipo de música toca Sherry, ¿cuál sería la respuesta? Es cada lo que tú dices, ¿verdad? Así como que, ay, sí, hay que ponerle un nombre a la música porque como cantautora me salen los temas de verdad dependiendo de mi estado de ánimo. Claro. Vas a escuchar en el disco muchas canciones que son muy tristes porque yo en esa época estaba así como que me corto las venas, pero después... Ceviche de corazón, como yo digo. Sí, escuchaste esta canción en la vida y para siempre y es cuando te enamoras otra vez y wow, sientes todas esas cosquillitas y todo. Pues para mí es magnífico poder hacer todo esto y digamos que sería un pop rock. Un pop rock porque así como tú me vas a ver a mí cantando esas baladas intensas y la siento de verdad, pero también me encanta agarrar el micrófono y brincar y rockear. Entonces el disco tiene muchos toques de rock. Y me consta porque ya te vi en vivo, sí, sí. Es como bastante fuerte la imagen de Sherry y aparte de lo que estás escuchando. Este cabello largo no es por gusto. Ah, ok. Me encanta, me encanta menear la melena y pues creo que el disco es así, pop rock. Ok. Sherry, ¿cómo es el siguiente paso respecto al material que estamos escuchando? Bueno, en la vida y para siempre es uno de los temas que ha funcionado muchísimo aquí en Alfa, en Guatemala. Es uno de los temas con los que te reconocen, aunque ya Sherry tiene otras canciones también posicionadas. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ahorita seguimos promocionando, les debía la visita, la verdad, muchísimas gracias. Que conste. Que conste. Ya me han reportado que la canción ha estado y bueno, no sé ahorita cómo están los primeros lugares acá a nivel nacional. Entonces eso para mí que me reporten de otros lugares de que mira, tu canción está en primer lugar, tu canción, etc. Es riquísimo, yo sigo dándole duro al disco porque creo que hay para mucho, pero también ya estoy trabajando en un, ya estoy pensando en un segundo disco. Entonces yo ya estoy haciendo las canciones, ya estoy imaginándome qué tipo de arreglos quiero, quiero muchas guitarras ahora. Un poco de más fuerza. Siempre, siempre teniendo mis baladas porque realmente, es mi estilo, colaboraciones tanto con artistas guatemaltecos como extranjeros, visitar ya tierras que tuve la oportunidad de ir, Perú, gracias a Dios la gente se ha portado muy lindo, Costa Rica, posiblemente vamos a El Salvador y algunas regiones de México. Y bueno, la verdad es que hay que seguir trabajando duro y ponerse las metas para poder alcanzarlas y creo que vamos primero a Dios para acá. Exacto, no es solo de suerte, sino es dedicación y trabajo, ¿verdad Sherry? Totalmente, sí. Ok, pues gracias por estar aquí con nosotros, lastimosamente así cortito siempre, pero igual aquí con mucha confianza y con un ambiente cálido de parte de Alfa. ¿Qué quieres agregar para que tus oyentes que están escuchando en este momento, pues te recuerden y que deban saber? Sherry.net es la página donde pueden meterse. Ahí es, esa es mi casita, Sherry.net. Les recuerdo otra vez, pueden descargar el disco completo y lo hago de verdad, de todo corazón se los regalo. Muchísimas gracias a las personas que me apoyan, que escuchan mi música, que me escriben. También me pueden escribir a amigos.sherry.net. Y bueno, que todo lo que emprendan tenga bonitos resultados, que siempre tenga una gran sonrisa en el rostro, porque no hay nada más rico que estar positivo a pesar de tantas cosas que puedan suceder, pero al momento en que tú estás así como que bien contigo mismo, es mucho más fácil que puedas ver la vida como más bonita. Buenísimo, y estamos empezando el año. Dale por mí, por favor. Exacto, exacto. Estamos empezando el año, así que vamos a saber muchísimo más de Sherry, ¿verdad? Primero Dios. Ok, gracias por estar con nosotros, yo me despido también, yo soy Néstor González, el sitio finaliza, pero Brenda Santizo ya está presente, diga presente, Brenda. Presente. Ok, seguimos con más en Alfa, la radio para sentir.